Decenas de pacientes se ven afectados por el paro en la consulta externa del Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango, donde médicos residentes exigen un reintegro. Por cuatro días consecutivos, médicos residentes mantienen cerrada la consulta externa del Hospital Regional de Occidente en Xela, lo que ha dejado sin atención a unos 1.800 pacientes que llegan de Quetzaltenango y de otros puntos del occidente del país. El médico Gates y Gil afirmó que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades de salud y añadió que exigen que se les reintegren 500 quetzales que se les descontó de su salario en agosto de 2015.